La Ley de Educación Nacional y los trabajadores de la educación y obligación al mismo tiempo de tener una formación continua en servicio, gratuita, universal, garantizada por el Estado. Siempre que hablamos de derechos tiene que aparecer el Estado garante y aquí está. Y nosotros nos sentimos además de muy felices por esta medida que va a permitir realmente profundizar líneas de política educativa que implica alcanzar los objetivos de una educación con plena justicia educativa para todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a lo largo de toda la vida, pero con condiciones de trabajo digna que así lo permitan. En ese sentido realmente este es un acuerdo que nos plantea un futuro escenario de posibilidades de profundizar muchas otras cuestiones que van a ser no solamente a la mejora de nuestra condición de trabajo sino también a la mejora de todo el sistema educativo argentino y nos parece que este es el principal valor que tiene la firma de este acuerdo paritario nacional. Muchas gracias. Ha sido un largo proceso de discusión en el camino de garantizar uno de los derechos que plantea la ley de educación nacional que es el derecho de los trabajadores a tener una formación permanente en servicio, gratuita, universal y garantizada por el Estado. Hemos logrado llegar a este acuerdo que va a ser de un plan trienal en el cual el Estado Nacional va a invertir alrededor de 1.200 millones para garantizar los procesos de formación que van a tener algunos aspectos colectivos de escuela por escuela y otros procesos que van a ser más específicos en formaciones disciplinares, metodológicas, etcétera, con posibilidad además que los sindicatos seamos también instituciones formadoras, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en realidad a puro pulmón y con toda nuestra voluntad de lucha, porque para nosotros es absolutamente inseparable la lucha por las condiciones materiales de trabajo con la necesidad de nuestra formación permanente como para el conjunto de los trabajadores, no solamente para nosotros.